hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video de minecraft y estoy aquí con village que hace tiempo que no lo vea y con maxi gamer hola hola y estamos hablando de la modalidad de skyward y vamos a subir como una miniserie de skyward que va a estar muy buena así que vamos a maxi tienes canal tú no 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 ya entonces vamos a subir un vídeo en el canal de vivir y en el mío no sé cuándo cuando los martes ya los martes y yo voy a subirlo los jueves bueno chicos vamos allá hoy bueno chicos ya estamos aquí en la partida que estamos con billy y no bueno chicos aquí el objetivo es ganar es ganar es ganar uno que nosotros gane ya está bien estamos felices si 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 aquí queda el vídeo vamos 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 a ganar vamos a ganar vamos a ganar mira yo estoy bien ya me puedo tirar a uno simplemente súper fácil yo también tocó espada de diamante pecho de diamante y botas de diamante a mí no me tocó pechera de de hierro casco de hierro y la gasa si la gasa a mí también oh lo tiré lo tiré vamos 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 mira yo tengo botas de diamante yo tengo pechera de diamante ya voy casi voy casi full diamante si yo no yo no yo casi voy full hierro solo me faltan los pantalones yo tengo pecho de diamante de sobra si alguien quiere billy yo te intento cubrirte dale me avisas si si yo te aviso 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 uuuh que llegaste me va maxi maxi hace puente hacia acá me avisas si si te aviso bueno que tengo que proteger al billy ah no pero billy ya está bien ya ve maxi solo que hago nosotros tres si espera 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 ah si que hago nosotros tres hagamos un ring al medio vamos al centro dale dale todos al centro el que se bota ahora vamos al centro y nos equipamos ahí vamos vamos al medio vamos al centro se va a llegar primero se va a llegar primero pero voy la creo uuuh maxi paro maxi 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 no se que le paso a maxi chicos pero yo con billy seguimos jugando tal pues si yo creo que maxi voy a matarlo lo siento maxi pero no es cosa no es cosa personal perdoname es que no estas hablando y what oigan que me tiras pachazo de billy bueno chicos aquí estamos en la partida creo que billy no ha entrado con nosotros no no ha entrado billy 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 salta no si no estamos en la misma creo habla 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 por si después yo hablo por donde hablo se fue no 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 si no estamos en la misma si yo ya compro ya tengo 60 puntos en la primacia que con este cerco ah bueno bueno ah tengo que romper esto mira ya tengo peto de diamante bueno chicos no se que paso con maxi que que desapareció que desapareció así llegó una bruja y le tiró un hechizo así y ahi quedo maxi pero se lo tragó la tierra así pero no importa chicos nosotros seguimos en las partidas y ya gano billy falto yo que gano este va a saltar 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 va a estar comiendo manzanas dorales y yo también y viene para acá y viene para acá y viene para acá y que lo estoy pegando con con una anzana ah donde esta donde esta ah corre 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 donde esta me mato creo que me mato si me mato dale entonces dejamos el video ahí o dejemos el video hasta acá no vas ya no aguanto vamos al mismo lugar tal pues eh haz un corte eh bueno chicos eh vamos vamos a hacer un pequeño corte bueno chicos eh maxi todavía ya no llego ya estamos despediendo el video sin el y bueno chicos espero que les haya gustado el video como siempre eh asi que esta el micro si asi que esta el micro bueno chicos ya vamos a terminar el video what the fuck dale sigue 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 terminalo no chicos eh hasta mañana chicos eh vamos a subir un video en mi canal y en la el canal del video si esta bien claro que si ya vamos a subir un video y